Precisamente en la Cámara Baja, Diputado Nacional Alberto Acef, qué gusto escucharlo, ¿cómo va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, gracias. Bueno, ¿cómo se vive desde allí todo lo que está pasando? Y fundamentalmente preguntarle, ¿qué puede pasar con trámites legislativos esenciales, como el presupuesto y otro tipo de expedientes que el Gobierno, el Poder Ejecutivo, va a necesitar para gobernar lo que queda del 2021 y los próximos dos años? Bueno, es obvio que hasta tanto no se resuelva esta crisis gravísima institucional y política que... Digo política e institucional porque lo político afecta a lo institucional, ¿no? Porque realmente debería ser así. Es una crisis del partido gobernante, estupefacto ante su fracaso electoral y paralizado por ese fracaso aparecen, emergen a la superficie los traumas y conflictos que habían soterrado durante toda la campaña y no digo todo el gobierno porque estaba tanto aparecía la idea y la información de que había mucho más de fondo entre Cristina y Alberto Fernández. Pero bueno, aparentemente en el último tramo de la campaña, la Cristina apareció en algunos actos y estuvo presente y parecían todos unidos. Pero bueno, era simplemente una cáscara, ¿no? Una apariencia. Entonces en el Congreso, hasta que no se resuelva ese conflicto político y por supuesto cómo va a ser el gabinete a partir de ahora, no va a avanzar absolutamente ninguna norma, ninguna ley, ni siquiera por supuesto la del presupuesto que es tan importante, por la sencillísima razón de que la Cámara no va a ser citada por el presidente de la Cámara, ni Cristina va a citar al Senado en estas condiciones. Así que estamos todos a la expectativa de cómo se resuelve este conflicto. ¿Qué dice Massa a todo esto en la Cámara que usted integra? ¿Qué les dice al resto de los legisladores? No, 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 él no dijo nada. Y es manifiesto que ayer mantuvo un llamativo silencio porque él es muy propicio y propenso a hablar, ¿no? Sabemos todos que le gustan las cámaras, pero en este, y las cámaras y los micrófonos, pero ayer justamente hizo hasta una seña con su dedo que no iba a hablar y no bajó la ventanilla de su auto, incluso en los pasillos aledaños a su despacho, pidió a la seguridad de la Cámara que no se acercara ningún periodista. Yo no me crucé al palacio, yo tengo el despacho enfrente, yo no me crucé al palacio, no creía oportuno ir a dialogar con Massa porque si él quiere dialogar tiene que llamar, no porque uno no pretenda que se lo llame, si no, no se dialoga, pero en estas circunstancias podría ser un equívoco de mi parte tomar la iniciativa de ir a dialogar porque el diálogo tiene que convocar el que tiene el gobierno. Ahora, diputado, está bueno porque es atinado, es racional, en principio no inmiscuirse en los conflictos internos de otros, ¿no? Pero ocurre que llevamos 72 horas de prácticamente una cefalía en la Argentina, ¿no? Hay 21 ministerios que están acéfalos en estos momentos. No, no, ninguno gestiona. Pero por eso, le termino de formular la pregunta. El país está detenido y en algún momento la oposición va a tener que tomar cartas fuertemente en el asunto porque esto no es un problemita particular entre un Alberto y una Cristina, hay un problema institucional grave en la Argentina. Sí, pero hay que saber manejar los momentos, los tiempos, ¿no? Política también, lo mismo que en cualquier otro movimiento que se haga en cualquier área de la vida, uno necesita calibrar bien la oportunidad, el momento. La oportunidad no es cuando está en su efervescencia mayor el conflicto, que aparezca la oposición porque puede ser un paso en falso que vemos nosotros. Nosotros tenemos que preservar nuestra condición de alternativa institucional, política, democrática y republicana de esta situación. Porque al país le perjudicaría enormemente que la alternativa, que somos nosotros, juntos por el cambio, tengamos un traspié en este momento. Es decir, entremos a decir algo que pueda desestabilizar la situación en lugar de encauzarla o que aparezca en la sociedad como que nosotros queremos traer agua a nuestro molino. No, está claro. Yo entiendo la situación desde el punto de vista político. Tenemos que abstenernos en este momento. Ahora, si esta situación se prolonga con Cedeleón, si se prolonga esto, entonces, bueno, obviamente que habrá que replantear nuestra posición y yo creo que no puede pasar esta semana, es decir, fin de semana, para que la semana que viene tengamos que adoptar una decisión, ¿no es cierto? Le pregunto porque, hablando de no pretender de, digamos, quedar como que la oposición quiere derribar al gobierno, ¿hay presentaciones de juicio político al presidente? Sí, por supuesto, previas a la elección. No, no. No, no, está bien. No como resultado. El presidente, convengamos una cosa, el presidente de la República ha sido un pésimo gobernante, un pésimo gobernante. Por no decir, para emplear un término más fuerte, un pésimo desgobernante, porque la condición de gobernante es la que guía, la que orienta, la que lleva la nave del Estado, de la cosa pública, y el presidente tuvo vaivenes, tuvo falta de ruta, no hubo una hoja de ruta del gobierno, sí, ya sabemos. Así que, en ese sentido, las condiciones de idoneidad, incluso, del presidente, para ejercer el cargo, idoneidad es capacidad, ya no estamos hablando de ninguna cuestión moral, ninguna cuestión ética, ni ninguna cuestión delictiva. Simplemente capacidad. No la ha mostrado. Pero tampoco la ha mostrado Cristina, porque Cristina, en su carta de ayer, por ejemplo, dice, lejos de cuestiones alocadas o radicalizadas, yo lo que quiero, ¿y qué es lo que quiere? Quiere que no haya ajuste. Y todo el mundo sabe que esta economía desequilibrada, y esta sociedad que no está en equilibrio, necesita ajustes, pero por todos lados, como si en una casa hay una pérdida de gas o de agua, lo que sea, necesita una intervención, una intervención que corrija estructuralmente la cuestión. Bueno, ella dice que no quiere ajuste, ella dice que no quiere ajuste, porque la responsabilidad del poder la está teniendo Alberto en este momento, ¿no? Bueno, pero es muy fácil plantear lo que plantea. Estirar la culpa al otro, y eso es desligarse de su responsabilidad, algo absolutamente insostenible. Le hago la última, porque tampoco el presidente le está hablando a los argentinos, no le cuenta qué es lo que pasa, aunque todos sabemos qué es lo que pasa, ni mucho menos qué es lo que puede pasar, ni lo que piensa, ni nada. Si pasamos este fin de semana y todo sigue como entonces, ¿hay alguna idea de qué va a hacer la oposición desde el día lunes? ¿Tienen, digamos, una oposición tomada, un plan de acción? Yo tengo mi idea, y mucha gente de la oposición, muchos dirigentes, tienen una idea parecida a la que yo abrigo sobre lo que deberíamos hacer, pero me parece que sería absolutamente desprolijo, y una imprudencia de mi parte señalar públicamente lo que creo que deberíamos hacer. Pero lo que sí le puedo decir, lo que me parece que va a hacer Alberto Fernández, Alberto Fernández va a volver a empatar esta situación para mantener esta zozobra, esta falta de decisión interna en la gestión, esta especie de negociación permanente para adoptar cualquier medida, es decir, esta semi-parálisis en la que está el gobierno. Él va a decirle a Cristina que le entrega a su jefe de gabinete, que ella lo apuntó con todos los cañones, Cafiero, y que se va a Guadalupe Pedro del Ministerio del Interior. Un intercambio de rehenes, digamos. Claro, es un intercambio de alfiles, digamos. Y aquí no ha pasado nada. Acá no ha pasado nada, mantenemos la ficción de la unidad del frente de todos. Y del mal momento que estamos pasando todos, digamos, no le importa a nadie. Y ayer, para calmar los leones del mercado, tuvieron que vender dólares a futuro a 127, 132 y 140 pesos. Pero por eso... Esto no lo paga nadie. No, esto no lo paga nadie porque son decisiones políticas, digamos así, que la adoptan por la torpeza de la desgestión que tienen. Pero de todas maneras, yo creo que el país va a andar mal, va a andar mal, lamentablemente. Y se va a seguir fugando la... Eso es lo que hablan tanto de la fuga de capitales. La fuga de capitales es el refugio que la gente tiene para salir de estos desequilibrios, de estos descalabros. Son 250.000 millones registrados que están fuera del sistema. Y hay más que eso. 250.000 millones de dólares. Con eso, la Argentina podría pegar un salto, nada más que con préstamos, con inversiones que podrían hacerse, podría pegar un salto de empleo, de producción... Pero para eso se necesita que la clase política dé señales de confianza. Claro, claro, absolutamente. Y un rumbo. Y una hoja de ruta firme. Muy bien. Donde la seguridad jurídica sea el eje de esa hoja de ruta. Estamos dialogando con el diputado nacional Alberto Acef. Acef, le agradezco mucho la predisposición de siempre para el diálogo. Y que tenga una buena jornada. Buen día.